El Ministerio de Gobernación y la Asociación El Refugio de la Niñez firmaron este jueves un convenio de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para prevenir la violencia y el delito. Las instituciones trabajarán de forma conjunta para proveer una cultura de prevención basada en dos ejes, prevención de la violencia contra la niñez y prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud. Según dio a conocer la cartera de gobernación, este acuerdo se basa en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. Tenemos que encontrar otros mecanismos para trabajar con las familias, para trabajar con las comunidades, para trabajar con los líderes comunitarios. Porque también nos ha pasado que tenemos violadores sexuales en comunidades que se autodenominan defensores de territorio que no los podemos capturar. Que no se pueden capturar donde se genera anarquía e impunidad porque se escudan tras de los derechos humanos para cometer delitos de índole sexual en contra de la niñez también. Una de las líneas de trabajo a tomar incluye la creación de enlaces con funcionarios de alto nivel para crear oficinas específicas y mecanismos estratégicos para la prevención y atención de la violencia física, sexual y embarazos en niñas y adolescentes. Además, prevé impulsar labores para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia hasta que concluya el proceso judicial o extrajudicial. Así como promover acciones familiares que apoyen el bienestar de los integrantes de la familia y promover la protección de los menores de edad. Asimismo, implementar la cooperación técnica recíproca para la atención de niños y adolescentes migrantes sin acompañamiento. Para DCAT me informó Noe Pérez. Noe Pérez.